...que tiene esta institución para nuestra sociedad. ¿Cuántas veces hemos visto a los carabineros proteger nuestros entornos con su presencia? Al notar la presencia de los carabineros, nosotros ya nos sentimos seguros porque sabemos que ellos están a nuestro recuerdo. Otro fuerte aplauso para los compañeros vestidos de carabineros representando la enorme y notable labor que ellos desempeñan. Y a los apoderados también felicitarlos por el empeño que pusieron en confeccionar estos trajes para que los alumnos pudieran dar un hermoso espectáculo para todo el entorno escolar. ¡Ay, qué pasó! ¡Alguien quiere llamar a los carabineros, por favor! ¡Uno, tres, tres! ¡Alguien quiere llamar, por favor, los que tienen celular, chiquillos! ¡Ajá! ¡Carabineros, por favor! ¡Carabineros! ¡Alguien quiere llamar a los carabineros, por favor, los que tienen celular, chiquillos! y ellos desempeñan día a día para el servicio de la comunidad. La camilla para el carabinero que quedó herido, por favor. ¡Ah, era la carabinera! ¡Aplausos enormes para los compañeros! ¡Salgan carabineros a recibir el enorme aplauso de los compañeros y de la comunidad escolar! ¡Adelante para que podamos ver sus hermosos trajes y premiarlos con este aplauso por su hermosa participación! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!